¿Cómo saber o adivinar lo que cruza por tu mente? Luego de estar solos tú y yo, lejos de la gente o comprender la sensación de sentirte entre mis brazos o caminar por la región más abrupta de tu espacio? Piel mojada de primavera, te abres como miel, piel de canela Piel de arena como una playa, canto de amor, marea alta Me miras y me hablas con los ojos, me llevas y te vas Piel mojada de primavera, te abres como miel, piel de canela Piel de arena como una playa, canto de amor, marea alta Me miras y me hablas con los ojos, me llevas y te vas Tus labios van hacia el cristal, suave y tenue de una copa Luego el amor y ese calor de tu piel se desborda Volando van en la habitación, tus gemidos como el viento Luego de amar reina el rumor suave de tu aliento Piel mojada de primavera, te abres como miel, piel de canela Piel de arena como una playa, canto de amor, marea alta Me miras y me hablas con los ojos, me llevas y te vas Piel de arena como una playa, canto de amor, marea alta Piel mojada de primavera, te abres como miel, piel de canela Piel de arena como una playa, piel de canela Piel de arena como una playa, canto de amor, marea alta Me miras y me hablas con los ojos, me llevas y te vas Piel mojada de primavera, te abres como miel, piel de canela Piel de arena como una playa, canto de amor, marea alta Me miras y me hablas con los ojos, me llevas y te vas Piel mojada de primavera, te abres como miel, piel de canela Piel mojada de 디 canela Piel mojada de ventona